En horas de la tarde de este jueves, una emergencia fue la que se registró en el centro penitenciario de la ciudad debido a un presunto enfrentamiento entre privados de la libertad. Esto ocasionó que se debiera registrar la presencia de unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, funcionarios de gestión del riesgo y la Policía Nacional para determinar la situación. Presentó una situación entre unos internos los cuales tuvimos que controlar, se tuvo que controlar por intermedio de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Se reaccionó de la manera que se debía y ya se controló. Se informó, también la alcaldía distrital está enterada, los bomberos también están enterados, la Secretaría de Gestión del Riesgo también. Según Jorge Rincón, director de la cárcel de Barranca Bermeja, esta situación fue totalmente aislada de un incendio. Las autoridades encargadas realizan investigaciones para determinar qué fue lo que ocasionó este hecho. Según el funcionario, todos los que están en este centro penitenciario están bien de salud y entregó un parte de tranquilidad a los familiares. Una situación aislada de un incendio, es una situación interna que se presentó entre los privados de la libertad de uno de los pabellones. Se encuentran, todos se encuentran en buen estado de salud, no hay ninguna situación que lamentar, pero sencillamente lo que nosotros hacemos es cumplir con los protocolos que a nosotros nos demandan, que es informarle a los bomberos de Barranca Bermeja, a la Secretaría de Gestión del Riesgo, lo mismo a la Policía Nacional para que nos brinde el apoyo perimetral en el establecimiento. Estamos en esa investigación, estamos haciéndoles algo interno que nosotros tenemos que informarle a nuestros superiores, pero lo que yo quiero dar es un parte de tranquilidad a todas las personas que tengan familiares en el establecimiento de Barranca Bermeja de que fue una situación ajena a un incendio y está completamente controlada. El secretario del Interior, Luis Manuel Toro, de parte de la Alcaldía Distrital, entregó reporte de la situación, señaló que fue controlada. Tuvimos comunicación, apenas supimos la eventualidad que se presentó dentro de las instalaciones del centro penitenciario, en uno de sus pabellones se presenta una situación, nos comunicamos inmediatamente con el doctor Jorge Rodríguez, que es el director y lógicamente nos pone al tanto al corriente de la situación. Después de una situación de esta se activan unos protocolos por prevención, a la que tiene que informarse, le va a hacer parte a bomberos, a gestión del riesgo y desde luego a la policía. Y eso en el momento se cumplió. La situación en este momento en el penitenciario es de absoluta normalidad. Fue un hecho aislado y la misma guardia lo pudo controlar en su momento. Los alrededores de la cárcel municipal debieron ser acordonados por temas de prevención frente al hecho registrado. Por este motivo se presentaron cierres viales, por lo que los conductores debieron tomar rutas alternas.